Recline el asiento y cruza los dedos que ahora empieza la historia de miedo Del monstruo de acero y ruedas más temible que jamás ha habido El Bus Cementerio 8 Sale a medianoche sin conductores, el demonio su motor Nunca minora ni en ciudad, pisando animales sin piedad ¡Hulled al Cementerio 8! ¡Hulled al Cementerio 8! ¡Cuidado! Temblad de miedo, alejad a los polluelos, que el bus maldito emprende el vuelo He perdido a dos tíos y seis primos, todos vivían en las afueras ¿Va en serio? ¡El Bus Cementerio 8! ¡Suscríbete al Cementerio 8!